¿Ha sido Checo Pérez traicionado, virlipendiado, atacado y humillado por su compañero Max Verstappen y por la escudería Red Bull? No sé por qué he puesto esa voz, la verdad, podríamos hablar bastantes más veces. ¿Qué tal? Bienvenidos al vídeo de hoy de Fórmula Fons. Vamos a hablar de un tema del que ya hablamos en los apuntes de Brasil, ¿vale? Tenéis ahí el vídeo fresquísimo y cortito de 56 minutazos, pero quiero entrar más en detalle del asunto de Checo Pérez, de Max Verstappen, de las órdenes de equipo y de todos los rumorcitos y el río un poquito de caca que ha ido deslizándose sobre todo este asunto, ¿no? Que si las historias de México, que si tal. Vale, voy a intentar explicar un poquito todo lo que ha pasado para los que estéis más perdidos y después, evidentemente, dar mi opinión porque las noticias yo doy por hecho que ya todos os las sabéis. Aunque igual tendría que empezar a hacer vídeos más de noticias también y más cortos en general, que es lo bueno que tiene hablar de noticias. Si yo viniera aquí y os diera las noticias y me callara la boca y no diera mi opinión todo el rato, podrían ser vídeos más cortos que seguramente viera más gente. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sucedió en Brasil porque está teniendo cola y lo último que ha pasado en el momento que estoy grabando este vídeo es que Red Bull ha emitido un comunicado que es una mala broma, ¿vale? O sea, el comunicado de Red Bull está hecho para gente que supongo que no vio la carrera o porque de alguna manera Red Bull piensa que pues nadie vio la carrera y todos les vamos a creer, ¿vale? Básicamente en el comunicado de Red Bull vienen a decir que ellos cometieron el error porque no avisaron a Verstappen a tiempo, que solo le avisaron en la última curva. Cuando esto es mentira, ¿vale? Esto es mentira, le avisan en la curva 4. Pero bueno, y que como le avisaron en la última curva, pues a Verstappen no le dio tiempo a dejar pasar a Checo, ¿no? Que Verstappen estaba deseando dejar pasar a Checo Pérez, no buscaba, o sea, Verstappen que no durmió. No durmió Verstappen. Es que no durmió porque dijo, ¡ay, que no deja pasar a Checo! ¡Qué disgusto que no me habéis avisado a tiempo, ¿vale? Esta es la justificación que ha querido dar Red Bull al comportamiento poco justificable de Verstappen. Y también, en esto sí que estoy de acuerdo, como evidentemente debemos estar todos, aunque creo que empieza a ser una excusa como muy manida por ya no solo equipos de Fórmula 1, sino por grandes corporaciones en general, la de condenamos el abuso, el online abuse, ¿no? Como la toxicidad en internet, vaya, que sí, que es asqueroso, pero que algunos parece que lo están descubriendo ahora, ¿no? Y que se está empezando a usar un poquito para, como de, no nos critiquéis que mirad que mal lo pasamos, ¿no? Un pelín, pelín a veces huele a esto, pero bueno. El equipo de Red Bull evidentemente ha lanzado este comunicado para calmar los ánimos, ¿no? Tanto entre los fans de Checo Pérez, como entre los fans de Verstappen, como entre las declaraciones, el cruce de declaraciones que ha habido, incluso entre familiares, ¿vale? Porque se ha liado un poquito y han querido poner un poquito freno. Y evidentemente, cuando un equipo de Fórmula 1 hace un comunicado, no cuenta toda la verdad. No cuenta ni un 10% de la verdad. Cuenta la imagen que se ha estudiado que se quiere dar. Y en este caso, la imagen que se quiere dar es que ha sido el equipo, un poco, el que ha cometido el error y de esa manera defender tanto a Verstappen como a Checo Pérez de las declaraciones que hizo posteriormente en la carrera, ¿no? A estos años también frases de Checo Pérez de, bueno, no pasa nada, ya está todo hablado. Y de Verstappen diciendo lo mismo, que ayudarán a Budap, ¿vale? Como pasó en él en el poscarrera. Bueno, entonces, la historia es que después de este comunicado, hay gente muy enfadada porque creen que lo han dicho en serio, ¿no? Como que esto es lo que ha pasado y que Verstappen es el jefe de Red Bull, ¿no? Y yo lo dudo bastante. Pero a lo que voy es, quiero hablar, antes de meternos en el comunicado como tal, de las famosas razones de Max Verstappen para, en principio, no dejar pasar a Checo Pérez en este gran premio de Brasil, ¿no? Que vienen del famoso incidente de la Quali en Mónaco, ¿no? ¿Cuánto hay de cierto en que Checo Pérez provocó esa bandera roja, no? Yo lo he dicho ya en los apuntes y lo vuelvo a repetir ahora otra vez. No me creo ningún piloto que reconozca hacer algo así a posta, lo primero. Lo segundo, no me creo que un piloto que reconoce hacer esto a posta le renueven ese mismo fin de semana, ¿vale? Me parece como extraño, llámenme loco. Y tercero, no me lo creo y punto, ¿vale? O sea, no hay más razones, no me lo creo y punto, ¿vale? No me lo creo, pero sí me creo, y creo que es lo que ha desembocado en todo esto y el error de comunicación en Red Bull, al menos entre sus dos pilotos, parece que ha sido evidente, sí me creo que Verstappen estuviera convencido de que sí, que lo hizo a posta. Y por eso actuó como actuó. Entonces, la movida ahora mismo es que después de lo del gran premio de Brasil, se ha abierto un cisma totalmente innecesario en una estructura que era totalmente sólida hasta esta maniobra, ¿no? Hasta esta maniobra de Verstappen totalmente sólida en el sentido de comunicación, de imagen de equipo y de tal. Y esa amistad incluso que parecía asistir entre Verstappen y Checo Pérez, pues supongo que ahora es bastante menor. ¡Ah! Y una cosa, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¡Sí, señor! La buena gente de NordVPN me ha vuelto a pedir, amablemente, que os recuerde que podéis llevaros dos años del servicio con cuatro meses gratis y 30 días de garantía de devolución con el enlace que tenéis en la descripción o que estáis viendo aquí sobreimpresionado, pero aquí no podéis clicar, ¿vale? Tenéis que clicar en la descripción. Esto es un... o sea, si clicáis vais a parar el vídeo y va a ser absurdo. ¡No corras riesgos! ¡Protege tu actividad online! ¡Usa una VPN fiable como la de NordVPN! Los demás podrían acceder fácilmente a tu información privada porque tú te preguntarás, ¿pero qué es NordVPN? NordVPN viene de VPN, que es el servicio que te están ofreciendo, y Nord, que es de Nórdico, ¿vale? Nórdico, como lo que te pones para protegerte del frío, para dormir por las noches, pues esto es como un software que te echas por encima y te protege de los riesgos malos y maliciosos que se encuentran en Internet. Esta explicación es muy mala, pero os aseguro que en el enlace las tenéis mejor. ¿Qué ventajas tienes con NordVPN, aparte de los 4 meses gratis y los 30 días de garantía de evolución y los 2 años de servicio? Puedes ver contenidos geo-bloqueados en tu país, que esto sé que te interesa, amigo. Puedes ver F1TV, que por ejemplo en España no se puede en este momento. Tienes conexión ultra rápida, puedes disfrutar de velocidades de VPN increíbles gracias al protocolo NordLynx basado en Wild World. Me encanta decir esto. Puedes elegir entre más de 5600 servidores de NordVPN alrededor del mundo. Acceder a tu contenido favorito desde donde quiera que vayas, ¿no? Igual que tú puedes cambiar tu ubicación física, cuando viajes a otro lugar puedes volver a cambiarla para poder consumir el contenido que te gusta. Aparte de F1TV, tenemos Netflix, tenemos un montón de servicios de streaming, ¿no? También me gusta mucho el hecho de que puedes usar la misma cuenta, no te hace falta comprar varias licencias de NordVPN para tenerlo en varios dispositivos. Puedes tenerlo en el ordenador, en el móvil, en la tablet, donde quieres, ¿vale? Así que muchas gracias a la gente de NordVPN por volver a patrocinarnos un vídeo y seguimos. Pero bueno, que el vídeo no va tanto de eso, ¿no? Va de si realmente esto se puede considerar una traición del equipo Red Bull o del propio Verstappen. En este caso es que es Verstappen, aunque Red Bull ha querido asumir un poquito de culpa para evitar todas las críticas que le han caído al piloto holandés. Que por cierto, pues en caso que hay que aclararlo, que no creo que haga falta. O sea, cualquiera que insultéis a cualquier piloto me parecéis tontísimos. O sea que... Entiendo. A ver, que si tenéis 11 años, ¿vale? Y estáis empezando en Internet, pues oye, puedo entender que, bueno, ya madurarás y dejarás de ser tontísimo. Pero si con una cierta edad adulta te dedicas a insultar a gente en sus cuentas de Twitter y tal porque su pilotito ha hecho una cosa que a ti no te gusta o tal, pues chico, madura un poquito o ojalá te cierren la cuenta, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, creo que de vez en cuando acabas de destacarlo, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, pero si se metieran con Fernando Alonso, ¿tú qué dirías? Pues yo nada, porque soy una persona adulta, ¿vale? Entonces te puedes meter con quien quieras que tu opinión no me importa. No os preocupéis, se puede salir de ser tonto en Internet, yo creo que se sale. Si pones un poquito de empeño, yo creo que se sale. Pero vamos a hablar del tema porque sí que creo que Checo Pérez tiene razones para estar molesto y sí que creo que el fandom de Checo Pérez tiene razones para estar molesto y creo que se puede estar molesto sin necesidad de caer en el insulto, ¿vale? Ni en el ataque, ni en la toxicidad, ni en el acoso a personas por redes sociales, ¿vale? Que esto es importante, tú tienes todo el derecho a estar molesto por lo que le han hecho a tu piloto favorito pero eso no te da derecho a insultar a nadie, ni a falta de respeto a nadie menos mencionándolos directamente en redes sociales, ¿vale? Sí que creo que es una falta de respeto porque más allá de lo que comenté en el vídeo de los apuntes que es una falta de respeto a la propia República, a la propia jerarquía del equipo Red Bull lo que hizo Verstappen otro día en Brasil, sí que creo que Checo Pérez ha sido muy buen compañero demasiado buen compañero, si me apuras, esta temporada y la temporada anterior para Max Verstappen Es cierto que el nivel de Checo no ha estado al de Max Verstappen a nivel deportivo por 1500 razones distintas, pero para mí la principal es porque no es un piloto tan bueno como el holandés Evidentemente Checo desde que ficha por Red Bull asume un papel secundario Evidentemente Checo es el piloto al que menos han priorizado todas las mejoras Evidentemente el diseño y desarrollo del coche se ha basado en las preferencias de Max Verstappen como piloto líder del equipo desde hace años Pero aún así, Checo no ha sido capaz en pista con las pocas oportunidades que desde luego ha tenido comparado con su compañero de estar al ritmo de Verstappen, entonces ha tenido que asumir ese rol Pero hay maneras y maneras de asumir ese rol Y probablemente la manera en la que lo ha hecho Checo Pérez es la que le ha valido para estar dos años en Red Bull y tener un tercero más en 2023 Es probable, pero sí que creo que ese exceso de buena voluntad de Checo Pérez a la hora de apoyar a Verstappen sacrificando carreras, sacrificando estrategias, sacrificando tal ha sido incluso un poco excesivo y ha jugado en su contra Y entiendo que después de lo que pasó en Brasil, tanto Checo Pérez que lo dijo en las entrevistas posteriores Verstappen no tendría dos mundiales de no ser por mí Es una frase que es un poquito pretenciosa Es un poquito pretenciosa, aunque es cierto que en un mundial tan igualado como fueron el de Hamilton y el de Verstappen en 2021 Los compañeros sí que creo que marcaron diferencia Creo que Bottas no fue tan buen compañero de Hamilton como Pérez de Verstappen Y eso creo que fue una de las diferencias que marcaron en ese mundial Pero hombre, el mérito de ser campeón de Verstappen en 2021 es principalmente de Max Verstappen Pero entiendo lo que quería decir y entiendo el calentón de por qué lo dice Y es verdad que si en la primera vez que Checo Pérez le pide algo al equipo le pasa esto le pide algo a Verstappen, le pasa esto Es normal que esté molesto y que Checo a partir de ahora pierda confianza en su compañero, desde luego Y a partir de ahora veamos cómo le va a ayudar Porque le va a tener que seguir ayudando porque es el papel que tiene que asumir en Red Bull Pero vamos a ver de qué manera le empieza a ayudar porque yo creo que sí, esto se puede considerar una falta de respeto, incluso una traición de Verstappen a Checo Pérez No ayudar, no ceder una sexta plaza una orden de equipo es un detalle horrible Y yo os quiero abrir como una especie de pregunta final para este vídeo Porque más allá de comentar si me pareció una traición o no que ya os he dicho, sí que me pareció un poco una traición y sí que creo que Checo Pérez tiene derecho a estar molesto Y aunque creo que Verstappen le va a ayudar en este gran premio de Abu Dhabi Si realmente por lo que sea Checo abandona en esta carrera o Leclerc solo suma un punto o algo así este punto le va a doler más Lo que pasa en Brasil le va a doler más Sí que os quiero hacer una pregunta y me parece un tema interesante para reflexionar sobre todo en la caja de comentarios Recordad que siempre podéis comentar los vídeos y compartirlos y todo eso y suscribiros al canal ¿Merece la pena ser Checo Pérez en Red Bull? Me explico, ¿vale? O sea, os reformulo la pregunta que no quepan dudas ¿Es rentable ser segundo piloto de Red Bull? Siendo tan, 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 tan piloto escudero sabiendo que tu papel es ayudar al número uno y que ni siquiera el número uno te devuelva el favor en una carrera de 40 ¿Vale? Que lleva Checo Pérez en Red Bull Quiero decir Entiendo que no puede renunciar a un coche ganador y que sería una locura, ¿no? Renunciar a un coche ganador Ricciardo lo hizo en el año 2018 no un coche ganador pero sí un coche top para irse a un equipo de media tabla a ser el líder del equipo Al principio le salió bien en Renault consiguió ser el líder y luego en McLaren le ha venido el declive ¿Hasta qué punto creéis que sería rentable para Checo Pérez huir de Red Bull, no? De una manera sería renunciar por completo seguramente a poder pelear por un campeonato porque al final quieras que no cuando empiezas cada temporada en Red Bull tienes opciones a ser campeón del mundo pero no veríamos un mejor Checo Pérez sobre todo los que seáis más aficionados de Checo ¿No creéis que sería mejor ver a Checo a veces liderar la zona media en un equipo donde se pueda ver todo su potencial que tener que verle sucumbir a un compañero? O sea, entiendo que os hago la pregunta a vosotros, ¿vale? Evidentemente Checo Pérez no nos va a hacer caso seguramente pero sí que abro ese debate, ¿no? ¿Preferiríais que Checo dejara a Red Bull si existiera la posibilidad para irse a un me lo invento un McLaren? ¿O preferiríais que se quedara en Red Bull consiguiendo victorias de vez en cuando muchos podios y tal pero con la aparente imposibilidad de poder conseguir un título? Porque si no es cuando él falla a nivel de talento contra Verstappen no le van a ayudar desde el equipo, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor es que das en Red Bull a pesar de todo simplemente os pregunto la pregunta porque me parece un tema interesante creo que lo mejor es que das en Red Bull porque quién sabe el futuro, el mundo da muchas vueltas e igual un día Verstappen se pira y se queda el de compañero con otro piloto al que sí puede ganar pero... es un poquito duro y triste ver a un piloto del talento de Checo Pérez reducir muchas veces su papel a simplemente ser un grandísimo oscuro no sé os dejo aquí la pregunta, ¿vale? para debatirla en comentarios y el temita de la semana la verdad que se queda interesante para estar el mundial acabado, ¿eh? el mundial acabado y con más salseo que nunca en fin que se nos acaba la Fórmula 1 que se nos acaba la temporada qué penita nos vemos muchas gracias a todos por verme y suscribiros al canal, ¿vale? ¡Hasta luego! 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 Gracias.